Miércoles 12 de mayo, esa será la fecha cuando Suba Sports de Pérez Celedón en frente a Zapriza Fútbol Femenino. Así está en el calendario de la Unifud. Este compromiso estaba pactado para este fin de semana, pero los casos de COVID en Las Moradas provocó la suspensión. El juego será a las 7 de la noche en el Estadio Municipal de San Isidro del General. Suba enfrentará a Las Moradas y luego visita a Herediano para cerrar su participación en este primer torneo femenino de 2021.